Voy a hacer la nueva misión de la temporada. Señor, lléveme usted. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer hoy? El guerrero herido está muriendo de dolor. Recupera los faroles de recuerdo perdidos para ayudarlo. Encuentra los faroles perdidos por toda la bóveda del conocimiento. Pues vamos a encontrar esos faroles que por lo que veo son fuera de esta zona otra vez. Ah, que son en el piso de arriba. Bueno, pues vale. Pues vamos a subir. Hey, ¿y este? Vale, no parecen muy difíciles de encontrar. De hecho, mira, una está allí ya. Me la llevo para mi casa. La otra está aquí abajo. También me la llevo. Y la última está allí. ¡Hala! Para mí. ¡Éxito! Vale, y ahora para volver. Tengo que volver desde algún lado. Tengo que ir a ahogar y volver. ¿Cómo va el rollo aquí? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que está haciendo? Bueno, da igual. Lo que sea que está haciendo, pues vamos a dejarlo estar. Nos vamos a ahogar. Bueno, pues ya he vuelto con las cosas de buscar. Cumpliste un deseo de este espíritu ancestral. Subtitulado Salvador Vale, muy bien. Siguiente parte. ¿Qué hago ahora? Este espíritu anhela lo que perdió. Visita el santuario del espacio compartido para ayudarlo. Pues vamos allá. Diseño un espacio que calme el dolor de este espíritu. Pues se da la casualidad de que soy un perfecto diseñador de espacios, así que voy a diseñar el espacio perfecto. Odio que pase esto, que el muñeco salte de un lado para otro. Voy a bajar como las personas normales por las escaleras. Hola, buenas. Vengo a diseñarle aquí un espacio. A ver, vamos a ver. Vamos a poner por aquí esta tetera. Exactamente por... aquí no. Aquí mismo. Y unas sillas para que disfrutes de la tetera y del té con tus amigos. Ahí. Y una estantería para que pongas cosas en ella. Para eso están las estanterías. Y hay que llenar la estantería con algo, así que vamos a meter esta cosa aquí dentro. Y para decorar un poquito voy a poner esta planta aquí encima. Ah, le ha gustado. Perfecto, perfecto. Pues... pues yo creo que ya está. O sea, no... no... es mejor no saturar el espacio para que no quede demasiado mal. Así que yo lo veo perfecto así. Así que como está perfecto, vamos ya a guardar el espacio. Listo. Soy súper original con los nombres, ¿eh? ¡Éxito! Listo. Ya he acabado la decoración. Bueno, pues ya he terminado de hacer la decoración. Así que ahora dame mis recompensas por el buen trabajo. Vale, tengo aquí este corazón que se viene para mi bolsillo. Y tengo aquí también esta maceta con una flor dentro que cuesta 40 velas, pero que de momento no voy a comprar. Quizás luego ya si eso. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué le pasan las piernas a este pelón? Y ahora el otro se pone a bailar ahí al lado. ¡Qué escena tan extraña y tan rara! Cosas rarunas sin explicación. 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 Gracias.